Hoy estamos cerrando el ciclo lectivo un poco de la facultad acá en el campo con algunas inauguraciones En realidad yo creo que es un cierre de año y es un cierre también de alguna etapa que se vinieron haciendo muchas cosas acá en el campo de la facultad Hoy hay una inauguración, o sea dentro de lo que en el marco del cierre del año se van a inaugurar algunas cosas Como por ejemplo el módulo avícola, el módulo porcino, un equipo de riego que está donado como dato con la gente de Valley O sea la verdad que cosas bastante importantes para el campo y bueno, así que estamos con este cierre Sumado a las otras actividades que ya veníamos haciendo, el tambo, estamos también inaugurando ahora la sala de extracción de miel Así que bueno, bastantes cosas que han sido durante todo el año, el módulo vino que también empieza ahora O sea, es como yo digo, es el cierre pero también el inicio para, no solamente para el año que viene, sino para los años que vienen Que también, bueno, es todo un desafío, todos estos nuevos módulos que sigan en funcionamiento y bueno, y creciendo, ¿por qué no? ¿Cómo estás viviendo este momento? La verdad que con algo de emoción y algo de tranquilidad, ¿no? De que no ha sido en vano el 2020 para la Facultad de Ciencias Agropecuarias De que hemos redoblado el esfuerzo pero hemos logrado los objetivos Hoy realmente nos hubiera gustado tener 500 alumnos, 1000 alumnos aquí que son nuestros estudiantes Que son en el fin los principales beneficiarios de todos estos sistemas productivos Pero que como ustedes han visto, viene a corolar, creo que acabadamente que la vinculación público-privada Que nosotros pregonamos, ejercitamos diariamente desde el día que asumí Bueno, hoy se vio realmente plasmada en que cada uno de los módulos está en vinculación con el sector productivo Porque tiene un fin educativo pero también tiene un fin productivo, tiene un fin de investigación, tiene un fin de desarrollo Y eso también es información que requiere, necesita el sector productivo para seguir desarrollándose La verdad que da gusto trabajar así, uno se siente realmente muy a gusto Bueno, hoy podemos demostrar que la Facultad de Ciencias Agropecuarias no se detuvo Estuvo trabajando y hoy hace estas inauguraciones y van a quedar ya predispuestas Y al servicio de nuestros estudiantes a partir del 2021 que esperemos podamos tenerlos aquí Que ese es el final, al final lo más importante Nosotros necesitamos tener en estas carreras todos los módulos Venimos haciendo un gran trabajo con el tema agroalimentario En realidad con un edificio que albergue los distintos tipos de procesamiento De harinas, de aceites, de, digo, estamos trabajando mucho en la producción de alimentos Nos está quedando el de equinos, que es algo que también tenemos Incluso el donante de los equinos, pero bueno, tenemos que encontrarle su lugar Dentro del campo de escuela Tenemos que hacer un módulo agroecológico que también estamos ahí trabajando Vamos a comenzar este año, pero bueno, hasta que no esté acomodado No vamos a hacer la inauguración de eso Tenemos previsto hacer un módulo vitivinícola Porque tenemos ya un vino que se llama Utopía Pero bueno, lo estamos haciendo con uvas adquiridas, no con nuestras propias uvas Esto va a seguir, esto va a continuar Y ojalá que sigan viendo las empresas, las instituciones, las organizaciones Que cuentan con nuestra facultad Que pueden aquí tener garantías de que lo que vengan a hacer, se va a hacer Y que eso es lo más importante Y eso es lo que trae obviamente otras empresas, otras instituciones Y es a lo que nosotros apuntamos, a ser lo más fieles posibles al empeño de la palabra Para que ellos vean y que comprueben y que lo observen De que se puede hacer cosas con la universidad y que también les beneficien a ellos Y bueno, quiero aprovechar ya que estamos para desearles a todos Que pasen unas felices fiestas Que renueven las energías, que renueven las esperanzas Que seguramente el 2021 no hay forma que pueda ser peor que el 2020 Así que con toda la esperanza puedo estar allí Un saludo a toda su audiencia porque la verdad que gracias a ustedes Llegamos a ellos y se enteran de todo lo que hace la universidad pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!